Está venido un tío que cañon Hay dos en mi edificio y que hay yo solo tío Muere Taloncho Muere Taloncho Echala en... Ah si no tuvimos Si No me bailaste Sea Cuidado Do ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En serio? Que mal tiro, loco Vale, el blue no Ok De manual De manual, primo ¿Dónde vas asomándome ahí por el árbol y todo? ¿Dónde vas? Yo estaba jameando piedra, así que piedra tiene Así que, let's go Sabía que me ibas a semear, gilipollas Eres un tonto ¿En serio, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Merecido ese pilar, ¿verdad? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!